El siguiente tema para que lo disfruten dice así de la siguiente manera para todos los pachateros especialmente para nuestro buen amigo Tartarosal Para Paola Se la extraña Desea mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida deseremos tíos Me senté al agarro y muy superado, casi mi fortuna con ellos gasté Yo quiero un problema y viendo lo mío, por un corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así ¿Dónde están esos amigos que me decían? Que en las buenas y en las malas conmigo estarían ¿Qué cosas de la vida no eran mentiras? Porque de mí se alejaba cuando yo caía Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno por toda la vida Despiértate Despiértate Que el party empezó Y yo Mi rumba Una y mi mujer De mi compañía Me daban placeres Y me divertía Producto de todo lo que yo tenía Pero en realidad Nunca fueron mías Escuchen señores Es tanta historia Que por este medio Hoy les traigo yo Es algo ficticio Es un realismo De algo muy serio Que me sincero Los amigos y mujeres Que me divertían Todos me los perdonaban Cuando yo tenía Pero al verme en decadencia Todos los perdía Y solo me quedó uno Por toda la vida Y solo me quedó uno Por toda la vida Y solo me quedó uno Por toda la vida Y solo me quedó uno 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 Gracias.